A pesar de que los resultados de los últimos partidos no han sido favorables para el municipal de Pérez Celedón, el director técnico, Juan Eugenio Jiménez considera que a rasgos generales el equipo no ha sido malo. Bueno, yo creo que lamentablemente los resultados no nos han acompañado. El funcionamiento del equipo en términos generales no ha sido malo. Yo creo que lo que hicimos en Guapiles no era para haber perdido el compromiso, lo que hicimos quizás el partido más discreto desde que yo llegué y que el resultado se ajusta más a la realidad fue el de acá con Carmelita, que fue una presentación yo diría muy deficiente, un equipo muy desconocido. Él define el juego ante el Uruguay de Coronado como absurdo puesto que dice que el municipal de Pérez Celedón merecía por juego y lucha ganar ese partido. Y en el juego pasado ante el Uruguay creo que es un partido absurdo, la manera absurda como lo perdemos, porque en el desarrollo futbolístico siento y pienso que fuimos más que ellos, pero ellos supieron capitalizar los errores nuestros, aprovecharon estas circunstancias y no sacan el partido del bolsillo, que ya lo teníamos. Yo creo que el equipo atraviesa, pienso yo mucho en la parte mental, yo creo que han perdido algo de confianza, de seguridad. El cansancio mental de los jugadores es la preocupación principal del técnico colombiano, pero piensa que el desánimo no puede invadirlos, mucho menos en el siguiente partido ante el Deportivo Zapriza, mismo que ve como una oportunidad para ser el equipo que jugó en el torneo de Copa y mejorar. El equipo en el torneo de Copa nos dio muestras de que estamos para pensar en grandes cosas, hay que recuperar esto, ahorita viene Zapriza, indudablemente es un equipo muy complicado, muy difícil en cualquier escenario, pero también es una bonita oportunidad para nosotros de pronto retomar el camino y dar un golpe de opinión y sobre todo generar en nosotros un golpe de confianza grande. El encuentro contra el Deportivo Zapriza será este domingo 23 de agosto a partir de las 11 de la mañana en el Estadio Municipal de Pérez Celedón.